¿Qué tal? Bueno, pues agradecemos a la gobernadora por esta gran obra, por esta infraestructura de tercer anillo, que después del segundo seguramente será otra de las columnas vertebrales para la movilidad en lo que viene siendo el municipio y en particular de la ciudad de Aguascalientes, una obra con una inversión de más de 320 millones de pesos, donde en estos trayectos que son los más dañados, los más afectados, pues sabemos que eso de alguna manera se va a reflejar en una mejor comodidad para quienes nos trasladamos por aquí, para el transporte público, para los servicios de protección civil, las ambulancias para los traslados que realizan al Hospital de la Mujer, al tercer milenio, gracias y que siga Aguascalientes a la vanguardia en el tema de infraestructura. Muchas gracias gobernadora por estas obras que son soluciones. Bueno, esta obra para el Hospital General Tercer Milenio es de gran importancia por la llegada de los pacientes. Aquí nos llegan, generalmente llegan aquí los pacientes lesionados y necesitan llegar rápidamente. Cada minuto que pasa en tardar su atención es un minuto o más tiempo de vida que pierde el paciente. Entonces, para nosotros, el que tengamos realidades rápidas con acceso suficiente a las ambulancias o a los pacientes que llegan a urgencias es importantísimo. Viene a ser un gran avance, ojalá, ojalá que esto sea realmente valorado por todos. ¡Gracias! Viene a ser un gran avance. Viene a ser un gran avance.